El fascismo es el terrorismo. El imperialismo es el terrorismo. El terrorismo es el terrorismo. ¡No nos da la gana de una colonia norteamericana! El terrorismo es el terrorismo. 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 ¡Viva la hermandad entre los pueblos españoles, cubanos, palestinos y todos los trabajadores del mundo! ¡Viva la hermandad entre los pueblos españoles! ¡Viva la hermandad entre los pueblos españoles! Y el terrorismo también presento. Compañeros y compañeras, ciudadanos y ciudadanas de Madrid, gracias por haber asistido a este evento histórico de conmemoración del asalto a los cuarteles Moncada y Céspedes, el 26 de julio de 1953. En este momento queda terminada la manifestación. ¡Hasta la victoria siempre venceremos! ¡Viva Cuba, socialista! ¡Viva Cuba, socialista!